¿Qué es el tratamiento no farmacológico? Cuando tratamos a un paciente con aféresis, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos utilizando un tratamiento no farmacológico y además de eso, con un mecanismo de acción completamente diferente a lo que estamos mucho más acostumbrados y es más habitual ver en la consulta de otros tratamientos inmunosupresores, biológicos, que empleamos en estas patologías. Lo que tenemos que tener en cuenta es que es un tratamiento que es lento o por lo menos de inicio progresivo en el sentido que tenemos que esperar varias sesiones o algunas semanas para encontrar un beneficio no solo clínico sino también en los marcadores, digamos en la PCR o en la caprotectina fecal, que son los que más monitorizamos en el día a día. Y esto es similar al resto de terapias médicas, de tratamientos farmacológicos que utilizamos con estas enfermedades en los que esperamos incluso semanas o incluso varios meses a esperar a ver la respuesta global que tiene una terapia. En el caso de la aféresis podemos empezar a ver un beneficio en las primeras semanas, se han escrito mejorías en estos marcadores en las primeras tres semanas incluso, pero por lo menos lo que utilizamos nosotros es esperar un mes aproximadamente a que el paciente termine esa pauta de inducción de aféresis para empezar a considerar cuánta ha sido la respuesta o hasta qué nivel podemos considerar que es una respuesta completa o parcial y si tenemos que cambiar la estrategia o no. Solemos poner eso que es un mes después de la terapia, aproximadamente serían dos meses después de iniciar la terapia con aféresis.